Vos decís también, para mamá, no insistas, por ahí hoy no, por ahí es mañana, ¿no? Lo importante también de darle el tiempo. Mirá, ahora que yo llevo más de 10 años practicando Mindfulness, porque la verdad yo empecé con el Raja Yoga, que es otra disciplina hermosa, me doy cuenta, si yo tuviera que definir, en pocas palabras, el Mindfulness, yo diría que es la mejor manera de aprender a ser amable contigo. Y si aprendiste a ser amable contigo, ya sabes Mindfulness, porque ese es el gran desafío. Por el otro lado está todo lo que yo decía, cómo nos damos palo, la autocrítica que tenemos, las exigencias, la lucha interna que tenemos con querer ser lo que no somos, o querer ser, o querer que los otros sean lo que otros no son, todas esas luchas internas son las que nos frustran, nos tensan, y el Mindfulness nos enseña a amigarnos incluso con nuestra debilidad, amigarnos con nuestras sombras. Y una vez que te amigás con tu sombra, recién ahí empezás a captar que puede haber paz en tu mente. Pero mientras no te amigás con eso que consideras malo, con eso que no deseas, vas a seguir luchando y resistiéndote y negándote, y eso va a hacer que crezca aún más la inconformidad.